Hay quienes no bailar, hay quienes no bailar, no se bailan, siempre tienen que participar. A ver Lía, te sientas por favor mi amor, porque estás ahí acostada en la cama, ponte en tu mesa mejor. Dime, si hubiéramos hecho que dice, el monstruo de la laguna se para con la cabeza. Muy bien, Madeline no bailó, Madeline no bailó, porque Andrés, Christopher se me desapareció, a ver a dónde se fue. Tienen que avisar que van al baño, para yo saber que están en la cama. Emelie, dime. Mi hija ha dicho que al que no bailaba le ponía una pendencia. Ah, lo que vamos a hacer para la próxima. No hay nada que tener que hacer una pendencia, dicen Madeline. Ok, vamos entonces a iniciar mis amores, sacamos el cuaderno de comunicación. Es el número uno, de color amarillo. ¿Para qué rime? Este cuaderno de comunicación. ¿Para qué rime? Este cuaderno de comunicación. Muy bien. Ok, vamos entonces a empezar y vamos a ver el siguiente tema. Ahorita se los voy a poner en pantalla. Vamos a ver el siguiente tema, que es uso de NB. Vamos a escribir el tema en nuestro cuaderno, por favor. Uso de NB. Con bonita letra, por favor. Uso de NB. Todos escribimos la fecha. Escribimos la fecha y luego escribimos el título. Bien. Uso de NB. Ahí está. Con bonita letra, escribimos la fecha, por favor. Es de NB. Muy bien. Dime, Emily. Dime, Emily. ¿Qué es este? No, mi amor, el cuaderno de comunicación. El cuaderno de comunicación. Ok, vamos entonces a uso de NB. Vamos a realizar un pequeño dictado. ¿Sí? Vamos a realizar un pequeño dictado de palabras. Vamos a empezar con la primera. Dime, Emily. Perdón, Madeline. Misa, ¿en qué cuaderno? ¿En qué libro? El cuaderno de comunicación, número uno. El cuaderno de trabajo. Aquí vamos nuestras cámaras, por favor, porque yo estoy revisando, que he centrado acá. Muy bien. Vamos entonces con la primera palabra. Vamos a escribir abajo del título dictado. 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 Es que no encuentro mi cuaderno. ¿No? Me mostro. No te escucho, Steven, disculpa. Dictado. Bueno, voy con la primera palabra, luego te... Dime, Emily. Dime, Emily. ¿Cuántas palabras son, mis? Ah, no. Sí, esta palabra. Bueno, mis, gracias. Gracias. Vamos entonces con el número uno. Número uno. Involuntario. Repito. Involuntario. 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 Es un dictado. Así es, mi amor, es un dictado. Dictado de palabras. Involuntario. Inscribimos en nuestro cuaderno ¿Ya vieron? Involuntario Última vez que recibo Involuntario Involuntario Muy bien Número 2 Número 2 Bienvenida 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 ¿Cómo vamos Marión? Bienvenida Bienvenida Estamos alegres de que ha llegado una persona Alex no has activado su cámara para nada Igual Nicole y Fabián Bienvenida La siguiente es Envase 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 Con bonita letra Envase 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 En... Envase En... Número 5 Invertebrado, invertebrado. ¿Saben cuáles son los invertebrados, verdad? ¿Saben cuáles son los invertebrados? ¿Sí? ¿Ya? Invertebrado, son los que no poseen huesos. Los seres vivos que no poseen una columna vertebral. Invertebrado. Tenemos cinco palabras. Cinco palabras. ¿Listos con un lapicero de color para poder calificarlos? ¿Sí? ¿Listos para ver si los escribimos bien? Dime, Raquel. No puede copiar nada. Ah, no, así no se vale. Sí. Nina dijo que eran siete. ¿Cero? Nina dijo que eran siete palabras. Sí, pero les voy a dictar cinco. Ah, una. Ok. Vamos entonces. Dime, Emeline. Madeline, este fue que estás haciendo otras cosas y no te pones a trabajar. Mis, ¿está bien de ese color? Cualquier color, mi amor. El que tengan ahí. Puede ser rojo, azul, celeste, negro, rosado. Bueno, mis. Gracias. Es que yo me confundo, mis. A veces pongo la B. Ok. Vamos. No hay problema. Vamos a ver. Tenemos que ser honestos. Si yo la escribí mal, a la paz, la voy a corregir. Tenemos que ser honestos. No vamos a hacer trampa. ¿Ovieron? Así como lo hacíamos aquí en clase. ¿Se recuerdan? No se vayan a borrar. Si no, Dios nos va a estar bien. Que borra. Ok. Los que tienen la cámara apagada, no sé si están ahí o qué. No le pongo asistencia. No le pongo asistencia. Muy bien. Vamos entonces. Voy con la primera. La primera es involuntario. 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 Tenemos el uso entonces de L1. Involuntario. ¿La corregimos? Si yo le escribí mal, la corrigo a la paz. Involuntario. Involuntario. Vamos con la siguiente. La siguiente es... Bienvenida. Bien... Bienvenida. 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 Dime, Raquel. Con V. ¿Y si la escribimos bien? ¿Perdón? ¿Y si la escribimos bien? Lo de bueno. Bienvenida. Vamos con la siguiente. Aquí voy viendo quienes están trabajando. No se vale borrar y corregir. Seamos honestos. ¿Bien? Si la escribimos, solo la corrigo a la paz. Bienvenida. Bienvenida. La siguiente es... Envase. 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 Vamos, Capito. Samuel, ¿estás trabajando? Sí. Envase. ¿Y ya? Sí. Envase. Ok. Vamos con la siguiente. Es... Envase. 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 Está ahí abajo. Envase. 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 Madeline, ¿qué haces? No te veo con tu cámara. Activa, Madeline. Envase. Y vamos con la última. Invertero. Dices que... Es que voy a ir a tomar agua. Envase. 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 Invertebrado. La última. Yo voy a borrar el cizarrón y ya no doy oportunidad de que la... Invertebrado. Tuvieron tiempo para ir a tomar agua hace 20 minutos aproximadamente. Invertebrado. Vamos entonces a la cuenta de tres. Les muestran el cuaderno en pantalla, por favor. Ahorita voy a activen. Ahí está voy. Muy bien. Raquel, Raquel, Samuel y... Sí, no logro ver bien. No logro ver bien. Ahorita me voy a... No hay más, sí. No hay ni, Pablo, Ia, Lía, Sofía, Rivas, Emily. ¿No sacaron muchas malas? Julio. No, ya está bien. Muy bien. Tendría que tener 50 puntos. 50 puntos. Muy bien. Si sacaron todas buenas, se ponen 50 sobre 50. Muy bien. Si sacamos solamente una mala, le vamos bajando 10 puntos. Dime, Emily. Sí, yo saqué todas buenas. Oh, excelente. Me enseñen. Me enseñen, por favor. ¿Cómo vamos, Allison? Ian dice que sacó 40. No, de mí, 50. Enseñenme ahí el 50 en grande o el 40. Ah, 50, dice Ian. Bien, muéstrenme ahí el 50 en grande y las palabras. Muy bien. Es decir, ¿en cuánto sacaste? No logro ver, mi amor. 50. Muy bien. Sofía. Muy bien, 50. Ah, a ver, me hicieron trampa, chicos, ¿verdad? Muy bien, chicos, los felicitos. Excelente. Vamos a ver los siguientes. Allison, ¿pasarás algo, mi amor? ¿No? ¿Estamos bien? Eh, enfócame un poquito más porque no alcanzo a ver. Ahí está. Muy bien, amor. Ok, ¿quién es? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con las palabras? ¿Cuánto sacaste? 50. ¿Quiero ver? Julio, ¿cómo te fue? Julio. Julio, Julio, ¿cómo te fue? 40 años. Muy bien, así me gusta que sean honestos. Muy bien, José Carlos. Ok, quiero ver Julio, perdón. Es que no alcanzo a ver muy bien. ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste? Ahí está, la cifra de 50 sobre 50. Muy bien, Emily. Ok. Muy bien, Charles. Ahí se las calificaron, a Julio. Gracias, señor Julio. Ay, sí, me lo puedes poner, Julio. Quiero ver. Ponme tu cuaderno en pantalla, mi amor. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Sacaste unas malas? Ok. Si las sacaste malas, las corrijas a la palma. Muy bien, gracias. Corrijas las que están malas a la palma. Ok. Vamos con lo siguiente, mis amores. Muy bien. Se los felicito. Vamos con lo siguiente. Les voy a compartir en pantalla la regla ortográfica del uso de NB. La van a copiar en su cuaderno. Por favor. En lo que ustedes copian la regla ortográfica, yo les voy a pasar asistencia. Por favor, me contestan presente. Me contestan presente. ¿Sí? Vamos entonces. ¿Cuál es la regla ortográfica del uso de NB? La regla ortográfica indica que antes de V se escribe N. ¿Cuál es la regla ortográfica del uso de NB? ¿Cuál es la regla ortográfica del uso de NB? Por ejemplo, convencer, conversar, invasión. Entonces, por favor, copiamos eso bien bonito en nuestro cuaderno y les voy a pasar la asistencia del día de hoy. Me contestan presente. ¡Ven! Me contestan. ¡Ay, permítanme! Permítanme un segundo. Solo les voy a activar el micrófono para que me puedan contestar. Mis compasas para que copiemos el texto Lo vamos a copiar ahorita Lo había dicho Mis lo puedo copiar de abajo del dictado Mis te dijo Mis te dijo Mis te dijo En lo que yo paso asistencia Ustedes están copiando Alison Dulce María Presente Si no me contestan les pongo hoy la asistencia Y anda bien Presente Presente Gracias ¿Tofía lo de mis? Presente mis Gracias Yo soy Mauricio Presente mis Presente mis Presente Presente Mi conexión está inestable Yarnel Yarnel Presente mis Mario Gabriel Presente José Carlos Presente mi Pablo Presente Alejandro 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 no estuvo el día de hoy Después del paseo Ali ¿Tofía lo de mis? Presente Todo-lena Presente P천 Presente mis ¡Presente! ¿Nos hallamos una diapositiva, por favor? ¡Mis, mira lo que saqué! ¿Por qué? ¡No la rayen! ¡Yo apenas estoy comenzando! ¡Más respeto para los compañeros! ¡Te llamó la versión! ¡Mis, te digo algo! ¡Es que yo estoy malo! Entonces estoy muy sacando mucho moca Entonces por eso mi hermana me trajo un papel Por eso estoy todavía empezando ¿Quién debería de poner lo que pone la ministra de inglés? Cuando rayan la pantalla, ahí sale el nombre de quien rayó Ah, vamos a ver ¿Qué bonito escucharlo? ¡Sí, mi hijo! ¡Presente! ¿Vas a sacarlo? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¿Quién se presenta? Y después me ayudó a hacer los desafíos Pero no se escuchó mucho Ok, gracias Carlitos ¿Quién tiene estimado su micrófono? Se lo apagan ¿Quién es? Christopher, con el micrófono apagado Julio ¡Presente! ¡Presente, Miss! ¡Samuel! ¡Presente, Miss! ¡Y ya terminé! Christopher ¡Presente! 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 Mía Presente Steven Presente Y David Muy bien, vamos a ir entonces Ya a la gente Gracias mi amor Ya que copiamos ahí en nuestro cuadrado Yo no copié No lo copié Yo tampoco copié Y yo terminé Y no copié El todo Vamos a hacer algo Vamos a trabajar Lo voy a volver a poner No se preocupen Solo vamos a hacer el ejercicio del libro Para que no les quede tarea Y se quedan copiando después Vamos a ir a la página De nuestro libro de comunicación La página Ahí está La página Me perdió una página 146 Página 146 Mario, ¿te sientas bien, por favor? Página 146 Del libro de comunicación No voy a dejar otro libro Que se ponen a buscar En otro libro Página 146 Escribimos la fecha En nuestra página Por favor Y dice Usa de LV Una de las letras Que están dentro De las figuras Para formar Palabras Espíritas Vamos a unir Entonces Por ejemplo Dice Convivir Y ahí está La palabra Espíritas Convivir ¿Verdad? Ahora vamos a buscar La siguiente palabra ¿Tú me puedes ayudar Con la siguiente palabra? Me levanta la mano A ver Ian ¿Cuál es? Invitado Ian Escribimos entonces Invitado Invitado Toda la palabra completa Invitado Invitado Muy bien La siguiente Recuerden que todos Tienen que participar La siguiente ¿Cuál palabra es? La siguiente ¿Qué palabra es? Vamos a ver Samuel Me levantó la mano Dime Samuel Conversar Conversar No olvidemos el uso En el curso Vamos a ver Vamos a ver Vamos con la siguiente Dice Samuel Conversar Conversar Vamos con la siguiente Y ¿Cuál será la palabra? En Terence No Pero como lleva En Convertar Dice Samuel ¿Cuál será la siguiente? Vamos a ver ¿Quién me ayuda? Ian ya me Alcó una Inventar 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 Muy bien Inventar Vamos con la siguiente ¿Quién más? Que ya no sea Samuel Otro compañerito ¿Cuál es la siguiente? Invierno 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 Vamos con la siguiente ¿Cuál será la siguiente? Después de invierno Invierno O después de eso Devuelto Devuelto O envuelto 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 ¿La siguiente? ¿La siguiente? ¿La qué? Ahorita voy a decir Tú me dices la siguiente ¿La siguiente? Es que es que es que es envuelto No Envidioso 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 Y la última Escribe que me había levantado la mano anteriormente ¿Cuál es? Convencer ¿Qué tienen en común esas palabras? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Vamos a ver ¿Qué me puede decir? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Que antes de V Se escribe N Bueno, Ani Muy bien Entonces Terminamos con eso Voy a compartir otra vez La pantalla Para los que no Han terminado De copiar La ortografía Tenemos que apresurarnos A escribir Porque recordemos Que el tiempo Es un poquito corto ¿Sí? Ok Ahí está Para los que no han terminado Por favor Escribimos La fecha En nuestro cuaderno Vamos a hacer Para los que no han terminado Vamos a hacer La última actividad En esta cajita En esta cajita del osito Tengo unas palabras Que utilizan la regla Que está muy bien Ahorita no les puedo contestar Mis amores Porque tengo la pantalla No puedo ver Quien está levantando la mano Pero Solo termino de hacer esto Y con mucho gusto ¿Sí? Ok Voy a sacar entonces Una palabra Y ustedes Me tienen que escribir Rápidamente En su pizarra Un verbo Derivado De esto Por ejemplo Aquí me salió La palabra Enviar La palabra Enviar ¿Sí? Ahí está salgamos La palabra Enviar Un verbo Derivado De la palabra Enviar ¿Cuál será? Enviamos ¿Y quién? ¿Cuál será? El derivado De esta palabra Entonces La vamos a escribir Rápidamente En nuestra pantalla En nuestra pizarra ¿Sí? Solo una Tal vez nos va a dar Tiempo de hacer Porque ya nos quedan Menos de uno Entonces Para los que están Ahí con su pizarra Vamos a escribir Un verbo Derivado De Este verbo Enviamos Puede ser Enviamos Muy bien Ahí quiero ver Que escribió Enviar Muy bien Vamos con la siguiente Vamos a ver Que otra vez Invitar 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 Pues Invitamos Invitó No rayen la pantalla Por favor Porque falta de respeto Invitar Invitamos Vamos a ver Quienes lo estuvieron En su pantalla Si se nos corta La reunión Por favor Diez minutos De descanso Diez minutos De descanso Ahí dice A las once y media Nos volvemos A conectar A las once y media Nos volvemos A conectar Invitar Muy bien Quien está rayando La pantalla Ahí dice Jo Quien será Invitarlo Muy bien Quien más Se escribió Si se nos corta A las once y media Nos volvemos